En Argentina hay un ingeniero cada 6.300 habitantes. Sin embargo, en Brasil, un poquito más desarrollado tecnológicamente que nosotros, un ingeniero cada 4.000. Y en China, un ingeniero cada 2.000. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Hay una gran correlación entre ingenieros y el avance tecnológico. Y nosotros, ¿qué inconveniente tenemos? Es que no tiene difusión, no tiene prensa, la ciencia y la tecnología. Por lo tanto, pensamos en un evento lúdico para despertar vocaciones tecnológicas en la juventud. Por eso organizamos la OATEC, que es la Olimpíada en Tecnología. El objetivo principal es decir, bueno, existe algo muy interesante que es la ciencia y la tecnología y no es un cuco como lo ven nuestros chicos. Es decir, es algo que puede ser divertido. A través del juego pueden entender qué importante es conocer química, conocer bioquímica, física, matemática. Pero eso siempre dentro de una competencia, un juego. De esa manera lo incorpora naturalmente el joven.